Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas. Amigos, en esta ocasión nos vamos a referir acerca de varias ayudas que va a entregar el programa Superate a las Madres. Pero antes de continuar, si usted es nuevo en este canal, invitamos a que se suscriba para que se mantenga informado y por favor apóyanos con un like. Bien amigos, se va a entregar a las Madres cena y almuerzo, dependiendo. Ahora bien, también serán distribuidos unos 300.000 kits de alimentos a nivel nacional. Esto es con motivo de celebración del Día de las Madres, que quiere el gobierno celebrárselo a las Madres. Así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.